Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces torcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas te vino, las libras te mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar Y me llaman los de 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 los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!